Los éxitos del momento, los escucha solo con el Villa Luna No me atrevo a confesarle mi amor, tengo miedo de escucharle decir Que tiene una ilusión, y que no me incluye a mí Es tan linda como un rayo de sol, y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada, dividiendo en dos mi ser ¿Cómo decirle que la amo, que la quiero? Que sin ella yo me muero, que es el centro de mi corazón ¿Cómo decirle que por ella está la vida? Sin linda no lloraría, que la quiero con el corazón ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? Es tan linda como un rayo de sol, y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada, dividiendo en dos mi ser ¿Cómo decirle que la amo, que la quiero? Que sin ella yo me muero, que sin ella yo me muero, que es el centro de mi corazón ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle que por ella está la vida? Sin linda no lloraría, sin linda no lloraría, que la quiero con el corazón ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? ¡Gracias!